proveniente de las instancias federales, no es la CEI quien paga, paga la federación y lo único que se hace es trasladar el pago que llega autorizado de la federación, de las instancias federales. ¿Qué es lo que ofrece la Secretaría desde el momento que tuvo conocimiento de esto? Es precisamente que les acompaña en la gestión de estas inconformidades. ¿Por qué se los digo? Porque no quiero que se vaya con la falsa idea de que la CEI va a pagar. No es así, no es así. El dinero proviene de la federación, no es la CEI quien quita el dinero que no está impactando en carrera magisterial. Gracias. Gracias.